ahi estamos mi raza, empezando la jugada a cariadas de voleibol héctor ribera saludos alejón y ramos saludos transmitiendo aquí en houston texas eso muy bien chico es como se llama viejón, el chivo y los otros dos como quien es el chinito y quien más sergio burgos saludos de isi cruz saludos a cancún deportivo patos verdes saludos a palos verdes saludos de isi cruz saludos alejón ajá muy bien muy buena jugada si sale o no si sale o no mira ahí está mira ahí está ahí está, ahí está grabando vamos comenzando con el juego como va el marcador chino? quienes son los jugadores de que lado? chelo, chelo, iván y cerillo para chivo, chinito y... estoy transmitiendo a la página de California cachorro, cachorro si, me enlacé con él fíjale que es cerillo, iván y chelo de aquel lado? de este lado es chivo, chinito y lupillo vamos a ver ahí el chivo, el chivo buena tapada buena bola, buena levantada muy bien mucha pieza el cerillo, mucha pieza si, aquí estamos admitiendo la jugada estoy con este Edwin no sé qué, el que no vino es el cachorro el cachorro muy buen saque señor, vamos a hacer el cerillo buena bola muy buen saque señor, vamos a hacer el cerillo buena bola ¿cómo se preocupa cuando salga? si, como no le digo a mi videollamada para que vea fondeando yo no voy a andar con fruta no voy a andar con fruta vamos a hacer el chivo vamos al chivo, el chivo muy bien ¿qué lleva viejón? buen saque, buena bola buena bola vamos al cerillo, el cerillo buena bola muy bien vamos a ver el chivo, el chivo, el chivo vamos a ver el chivo, el chivo, el chivo, el chivo vamos a ver el chivo, 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 el ch No se pudo señores No se pudo Fuera bola Anda fallando este muchacho Vamos a ver el chivo ahí El chivo, el chivo Buena bola Muy bien Ahí se di yo No se pudo Buena bola Buena Muy bien Parte del chino Muy buena bola Ya la tienen Ya la tienen Vámonos Esto vuelve a punto Buena bola Muy bien La pende La pende La pende Ahora nos dicen ahí El marcador 6 a 1 Por favor los de este lado Vamos a ver el chivo El chivo El chivo Buena bola Muy bien El chivo No se pudo El chivo Si Esa Por favor Por favor El chivo Esa Tampag Si Quiero 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 Gracias. 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 6 a 1. Ahí la lleva el chinito. Vamos al cerillo, cerillo. Sí, ya la tienen. Esto fuera a punto, señores. ¡Punto! ¡Muy buena bola! ¡Vamos a ver el cerillo! ¡Cerillo! ¡Aja! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esa no la! ¡Esa jugada no la! ¡No la agrabe! ¡Vamos a ver el cerillo! ¡Cerillo! ¡Buena bola! ¡Hijo de su! ¡Se les peló! ¡Vámonos! ¡Ya la tienen! ¡Punto! ¡Punto! ¡Sí! ¡Aja! ¡Se les peló! ¡Cerillo! ¡Aja! ¡Te dieron la oportunidad! ¡Qué сид�a! ¡Sí! ¡Ah! ¡Faщit! ¡Aguante! ¡Faщit! 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 Vamos a ver ahí el chivo Buena volada 7 a 1 7 a 1 Muy bien Punto 8 a 1 Vámonos ahí está Ya la tiene Vamos el chino Chino Buena volada Muy bien Por lo único Gracias. 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 Chris. 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 Gracias. Bueno, vamos a darle y hacer los problemillas. 8-1 es el marcador ahí. Vamos a darle el chivo ahí. Chivo, chivo, chivo. Buena bola. Fuera bola. ¿No quieren salir, viejón? Vamos ahí el chivo. Chivo, buena bola. Vamos, Cerillo, Cerillo. Ah, ya la tienen. Ya la tienen. Chino, chino. Buena bola. Muy bien. 9-1. 9-1. Oye, Cerillo, Cerillo. Lo agarraron. 8-8. 9-1, señores. Por favor, el chivo. Buena bola. Vamos a ver, ¿es buena o no es buena? Vamos a ver, ¿es buena o no es buena? Hijo de la vera. 9-2, pues. 9-2. Vamos a ver, el chivo. El chivo. Buena bola. vamos a ver yo muy buena que buena tapada buena tapada aparte del chivo a ha Chris come here vamos a ver chivo 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 ajá ya la tiene ya la tiene chinito chinito a ver que tiene eh por lo mismo 11 a 2 el marcador vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el cerillo el cerillo buena bola buena bola ahí muy buena bola oye ayer ganó Cedralda oh a este viejón hey ayer ganó Cedralda el bucho le ganó a Lorejas de Sinaloa oh ah en dos juegos o en al tercero en dos orale que fue limpio o arriada arriado orale mucha pieza en las orejas ajá muy buena vámonos ya la tiene vamos a ver el chivo el chivo que va a hacer chivo buena muy bien buena jugada buena jugada señores 12-2 12-2 por el marcador 16 o 60 yo 2-3 8 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Bueno vamos, continuamos con la jugada Fuera bola Ya llevas varios viejo Nomás no quiere salir el saque Vamos al chivo ahí Muy buena bola A ver si sale el saque Vamos a ver Ahora si salió Ay, ay, ay Se le peló al chino Hombre, ya la tenía De este lado 12 a 3 Vamos al chivito El chivo, el chivo, el chivo Y, ajá, buena tapada Muy buen tapón Qué buen tapón 4 a 12 el marcador Monta el pinci corto, ¿quién? Monta el pinci corto, ¿quién? Bueno, continuamos Vamos, ay, ay, ay Se doblaron, se doblaron 5 a 12 5 a 12 Ah, se le peló Ah, se le peló Vamos a ir Ajá, muy bien, muy bien Vamos a ir Ahí el chivo, el chivo Muy bien Muy bien Ahí andan las canijas Ahora no les dieron permiso Yo creo No se ven Buena bola 6 a 12 6 a 12 Ahí van, ahí van Ahí van De la que caiga Ya estás matando Igual yo no, güey ¿Me pueden apenas Acá de empezar o qué? Sí 6 a 12 ¿Usted lo conoce o no? Sí, pues, es como no Porque es que lo saludo Si no, no lo voy a saludar Ajá, buen tape Buen tape Vamos a ir otra vez Ahí está Ya la tiene El chino 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 Chinito Ya la levantaron por allá Vamos a ver el chivo El chivo Eso Muy bien Buena jugada, señores Buena jugada Ese El que está allá El de huaraches Vamos a ver el chivo Vamos a ver el chivo Ajá Se quedó el chino Salida 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 ¿Qué ha habido o qué? No, pues, aquí andamos Aquí en las jugadas Ayer no vine No pude ¿Ahí hubo jugadas ayer o qué? Sí, cómo no Ayer estuvo buena la jugada También, pero no No pude venir Aquí, o sea, aquí está yo Más que pude Otra punta de edición Me fui para allá Para otro lado Ojo Como cinco minutos Aquí tengo un camarada atrás Ajá En la cross timber Sí, no, pero aquí de volada Oh, en las cajitas de por aquí Sí, pero aquí atrás Hay un camarada Ahí en la lago Y en la escuela Ahí tengo un camarada Órale, órale ¿Qué le está diciendo A este güey Mándame la edición Dice, aquí está de volada Pues sí, pero ¿Cómo voy a hacer Si no está la edición? Sí, pues, es Sí, está medio enredoso Vamos, chino Eso, muy buena Buena bola Buena bola No se pudo Ahí, ya la tenían, hombre Se complicó el parto ¿A qué cancha va, viejo? ¿A qué cancha va? No, pues, hermano Yo voy a los dos No, ¿no? No, ¿no? No Sí, sí, muchas gracias Muchas gracias Bueno, continuamos Con la jugada, señores Vámonos Vamos a ir El chivo, el chivo, el chivo Buena tapada Punto Creo que es nueve Siete Siete Ay, ay, ay Muy bien Siete, doce Siete, doce Vamos a ir Cerillo Cerillo, cerillo Quedó Buena Ay, ay, ay Se le quedó Siete, doce Vamos al chivo Chivo Y, ah, ya la tienen Y buena bola Buena bola Ocho 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 a doce Ahí la llevan A ver los muchachos Se le dan ¿Qué pasa? Se le dan Se le dan El chivo Mientras más Suelta Siete, doce ¿Cómo vamos, Elidio? ¿Cómo vamos? Es todo, es todo, viejo. Bueno, ya rectificamos ahí el marcador. 8-13 el marcador. Bien, bien. 13-8 el marcador. 8-13, vámonos. Continuamos con el juego. Vamos a ver el chivo, el chivo, señores. Y buena ola, se les peló. No se pudo, no se pudo. Chino, ¿este cómo se llama? Lupillo. Vamos a decir que de Lupillo, ay, ay, ay. Anda fallando mucho, Lupillo. Vamos a ver el chivo. Buena ola, muy bien. Vamos a ver, Lupillo, que anda teniendo fallas en el saque. Vamos, Lupillo. Vamos a ver, Lupillo, Lupillo. Bueno, vamos, continuamos con la jugada. Vamos a ver el cerillo. El cerillo, señores. Buena ola. No puedo hacer nada, Lupillo. Vamos al chivo. Buena, muy bien. Buena, Chabelo. ¿Qué ojo soy, hijo? Está enojando, está enojada. Es todo, es todo. Un saludo ahí para el amigo Chabelo de los Medina, Nuevo León. Sí. Buena, Chabelo. Cerillo. Eso. Muy buena tapada. Muy bien. Muy bien. Buena tapada. 14. Sí, ahí está. Ahí está el primo Cristofo. Bueno, vámonos. Ahí se va. Ahí se va. Seguimos. Muy bien. Así es, así es, así es. Vamos a ver el chivo. Ah, ya la taparon. Buena ola. Buena. Muy buena por parte del cerillo. Sí. Sí. ¡No! Rita, los amigos. Así es, Mario. Bonita, viene al espacio. ¿Usted? Por favor, no exactamente. ¿Quién quiere el espejo? ¿Quién quiere el espejo? ¿Cuál es la llave? No, vamos a ver. 9-14, señores. 9-14. Balón para el equipo del cerillo. Gilberto, Ellen, Cachorro Pérez, saludos. Richard Cárdenas, saludos. Jesús Alberto, Adrián Miranda, Raúl Alcalza, saludos. Bueno, vámonos, seguimos la jugada. Vamos ahí el chivo. El chivo. Buena. Muy bien. Vamos a ir, Lupillo. Vamos, Lupillo. Vamos, Lupillo. Ahí sigue. Le vas por uno de los caminos. Buena bola. Ahora sí le salió el saque. Vamos, Cerillo. Eso. Muy bien. Muy bien. Es a los 16 puntos. Yo pensé que se había acabado el juego. O sea, 16. A 16. Pensé que era 15, pero no. Bueno, vamos, Lupillo. Vamos, Lupillo. Aquí se acabó. Seguimos la jugada. O sea, yo es todo. Muy bien. Se acabó el juego, señores. Gana el chivo de Houston. Perde de Cerillo. Ya acabó la jugada, señores.